Hola a todos, empícense a conectar. Este es el reporte diario de coronavirus en Puebla que transmitimos de lunes a domingo a través de periódico central. Ahora sí, estoy en el perfil correcto. Empícense a conectar. Recuerden, todos los días estamos transmitiendo un reporte especial sobre el coronavirus. Les damos algunos datos nacionales, pero nos enfocamos sobre todo en cuál es la situación de la pandemia en el estado de Puebla. Lo hacemos de lunes a domingo a través del Facebook de periódico central. Ustedes por acá seguramente les saldrá si quieren ser notificados de nuestras transmisiones en vivo. No es la única transmisión en vivo que hacemos. Durante el día tratamos de presentarles diferentes reportes y videos de cómo se está viviendo la pandemia en Puebla. Hoy, por ejemplo, hicimos una transmisión desde la catedral. Hicimos una transmisión desde el señor de las maravillas para que hicimos otra transmisión desde el hospital Cholula y toda esa información la hemos recopilado en el reporte que presentamos diario todas las noches. Hoy hemos decidido que vamos a hacer la transmisión ocho y media de la noche. Entonces va a ser de lunes a domingo ocho y media de la noche. Tradicionalmente la estábamos haciendo a las nueve. Así que empiecen a conectarse, empiecen a compartir. Ya estoy, estamos esperando a que se compartan, a que se conecten, perdón, para que les podamos empezar a dar la información sobre el tema del coronavirus a nivel nacional y en el estado de Puebla. Bien, pues vamos a empezar con las personas que están conectadas. Si pueden empezar, por favor, a compartir la transmisión. En México, según el reporte de hoy, a las siete de la noche, acuérdense que el gobierno federal da un reporte todos los días a las siete de la noche con el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell. Hoy en México se reportan 3,441 personas infectadas por coronavirus. Son 194 personas las que ya han perdido la vida por este padecimiento, por el virus, perdón, y son 10,105 los sospechosos. Algo muy importante de lo que seguramente ustedes se enteraron y que si no tienen ustedes que tomar en cuenta es que ayer el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, refería que están haciendo un muestreo que se llama un método sentinela. Es decir, que no todas las personas son sometidas a la prueba del coronavirus y que además hay un número oculto de personas infectadas. ¿Cómo es este número oculto? Bueno, pues él decía, hay personas que no tienen síntomas y hay personas que no van a los hospitales y hay personas a las que no se les toma la muestra, que se registran en la plataforma de salud. Ustedes saben que hay un teléfono disponible a nivel nacional y estatal para registrarse y que presentan síntomas y que les piden que se queden en su casa y solamente si empeora su estado de salud, los hospitalizan y les practican la prueba. Con ese método sentinela, diagnosticaron que ayer había al menos unos 26 mil infectados en el país y hoy el subsecretario de salud, que eso también es uno de los anuncios más importantes que hace, dice que o insiste en que estamos muy próximos a entrar a la fase 3, que es una fase en la que empiezan a colapsar los sistemas de salud. Como les decía, hacemos esta transmisión todos los días a través de periódico central, la estamos haciendo los reporteros y pues las personas que estamos trabajando ahí. Yo soy Viviana Lozano, directora del periódico y estamos, aunque estamos haciendo home office desde hace ya tres semanas, un poco más, estamos tratando de salir lo mínimo necesario para traerles a ustedes la cobertura sobre el coronavirus. Así que vamos a empezar con los casos de Puebla. Hoy el gobierno del estado reporta 209 casos positivos de coronavirus, 209 personas infectadas. Lo importante, y se los hemos dicho desde la semana pasada, es que ya estamos en una fase de contagio horizontal. Es decir, bueno, hoy decían que ya son el 63% de infectados lo han hecho por una fase de contagio horizontal. Esto quiere decir que las personas no tienen claridad sobre dónde se infectaron, porque no viajaron al extranjero a un país de riesgo, ni tienen un contacto que ellos estén conscientes que hayan tenido un contacto con una persona contagiada. Es cuando los contagios se pueden dar en cualquier lugar y es una de las fases más peligrosas para contagiarse, porque por eso endurecen el tema del confinamiento, para evitar que más personas se contagien y colapse el sistema de salud. También el gobierno del estado da a conocer que son 517 personas las que han dado negativo y que hay 23 personas que han perdido la vida. Ahora, algo que ha llamado mucho la atención en estos días y que se los quiero platicar es que hay un desfase de las cifras de Puebla y pasa también en otros estados con las cifras que presenta a nivel nacional y a mí me parece que es un desfase muy importante. Ese desfase no está tanto en los infectados, porque incluso hoy a nivel federal aparecemos con un poco menos de infectados. El desfase está en la cantidad de personas que han muerto por el coronavirus, ¿no? Miren, a nivel nacional, en la rueda de prensa que se da hace rato a las 7 de la noche, reportan solamente 10 muertos en Puebla, cuando el gobierno del estado por la mañana reportó 23 personas que han fallecido. Se le ha preguntado al gobernador, se le ha preguntado al secretario de salud del estado y no hay una idea clara de por qué el desfase es tan amplio, ¿no? Decían que podía tardar la plataforma un poco en registrar, porque lo hacen a través de una plataforma, que la hora de cortes a la hora de tarde, pero la verdad es que no hay una razón que nos den más clara de por qué está este desfase. ¿Y por qué es importante? Porque así el gobierno federal, a mi parecer, mantiene la tasa de mortalidad muy baja, ¿no? Si nosotros hemos registrado o están registrando nada más 10 muertos de Puebla, imagínense que es de 10 contra 23 y cuáles son las cifras de los otros estados. Entonces, la verdad es que pareciera que el gobierno federal no está teniendo un claro panorama de qué está sucediendo en cada estado. Esto se los comenté desde la otra vez, que están desfasados en la cifra de muertos en Puebla. Toda esta información que les estoy dando es una cifra oficial. Hay mucha gente que nos ha estado buscando de varios hospitales y varias personas que están seguras que sus familiares, sus amigos han fallecido por coronavirus y que dicen que no los están registrando. Nosotros estamos recibiendo toda esa información, pero les estamos dando en este momento las cifras oficiales. Ahora, les decía, estamos próximos, según dice Hugo López-Gatell, que es una de las cosas más importantes que dice hoy. Estamos muy próximos a entrar en la fase 3 a nivel nacional, que es cuando empiezan a colapsar los sistemas de salud. Dice Ana, Ana, oye una pregunta. El yerno de una amiga tiene coronavirus, está internado. Lo raro es que sus familiares cercanos andan como si nada. ¿Qué se puede hacer? Mira, Ana, la verdad que yo sepa, no hay como algún lugar específico al que puedas denunciar. Yo te recomendaría que hablaras al teléfono de ayuda que está de la Secretaría de Salud y pudieras referir a este tema, ¿no? Pero es un tema de responsabilidad de cada uno de que si un familiar nuestro está enfermo, todos los demás tienen que ir a cuarentena porque nada te asegura que tú no te hayas enfermado. Ahí voy. Ya voy, Mario, con las estadísticas de los municipios y voy con todos los enfermos. Entonces estábamos en las cifras de Puebla. Les decía, vamos 209 positivos. Son 25 más que ayer. La tendencia es que estamos creciendo en promedio de 20 en 20 diarios y tenemos 23 personas que han fallecido. Son siete personas más de las que murieron ayer en un día. Hay un registro de siete personas muertas. Ahora, lo que quisiera es que trae salud en la mañana es que todas las muertes están asociadas con un padecimiento. Nuestra cifra de muertos es muy alta. Es, si mal no estoy, porque es que no están actualizados los datos en la plataforma federal, pero vamos a estar en segundo o tercer lugar del país con la cifra de muertos más alta. Ahora, la mayoría de las personas según ha reportado el gobierno del estado tienen un padecimiento previo y el padecimiento previo que más han presentado es diabetes o hipertensión. Ahora, a nivel nacional, una nota muy, una, un tatú muy importante que dieron a conocer hoy es que es la, se han registrado las primeras dos muertes de mujeres embarazadas a nivel nacional. Estas mujeres, una de ellas tenía hipertensión y obesidad y la otra tenía obesidad y diabetes gestacional. Una de ellas va a dar a luz a su bebé. El bebé está en recuperación y así entonces énfasis el subsecretario de salud en lo importante que es que las mujeres embarazadas no salgamos de nuestras casas y tengamos una precaución mucho más. Estamos dentro del grupo de riesgo y tenemos que tener muchas más precauciones con el tema del coronavirus para no infectarnos. Ahora, hay otra cifra bien importante que ya igualó a la cifra de muertos en el estado, que es lamentablemente la cifra de poblanos que han fallecido en Nueva York. Mañana nosotros, a través de nuestros reporteros Valdo Valencia, les vamos a presentar una radiografía más específica de lo que está sucediendo en Nueva York. Lo van a poder revisar a primera hora en www.periódicocentral.com.mx. Pero hasta hoy la cifra oficial del gobierno del estado es de 23 poblanos que han fallecido en Nueva York por coronavirus. Lamentablemente, pues el seguimiento que les han podido dar sus familias es muy complicado porque además ustedes saben que Nueva York es el epicentro de los contagios y de las muertes en Estados Unidos. No pueden traer sus cuerpos, bueno, sus cenizas, porque tienen que ser cremados. Y están viviendo una situación muy complicada ya nuestros paisanos en Nueva York. Y les estoy hablando solamente de los poblanos. Entonces tendríamos en total 46 poblanos muertos si contáramos los 23 del estado más los 23 de Nueva York, aunque claro, la situación de contagio en Nueva York es muchísimo más alta que en el estado de Puebla. Dice Erick Botello que no salgan de su casa. Vamos a empezar a hablar de eso. ¿Cuál es la situación hoy del coronavirus en Puebla? Hoy en la mañana ya les di las cifras de positivos, ya les di la cifra de muertos, pero ¿cuál es la percepción de las autoridades? Hoy en la mañana el gobernador de Puebla advertía que a su parecer ya estamos en una fase crítica. Ya estamos en un momento crítico de contagio y de que se están empezando a ocupar más y cada vez más los hospitales del estado. Él insiste en que tenemos los materiales necesarios y que todavía no somos rebasados en nuestra capacidad. Ahora, él hace una crítica muy importante al método. Guillermo, ahorita vamos a hablar del tema del pescado. Voy a ir allá para que vean cuál es la situación hoy en Jueves Santo en Puebla. Pero antes les quiero decir que el gobernador de Puebla criticó el método sentinela y dijo que todos los mexicanos y poblanos tenemos derecho a saber si estamos infectados o no, que se están tratando de hacer la mayor cantidad de pruebas posibles, que mientras en el gobierno federal se están haciendo un 10% de las pruebas, en Puebla al menos se están haciendo un 20%. También hace un anuncio muy importante el gobierno de Puebla para que ustedes estén pendientes a través de periódicos centrales, se los vamos a dar a conocer. El domingo al mediodía el gobernador va a salir ahora sí a dar una serie de medidas económicas de apoyo para empresarios y microempresarios por el tema del coronavirus. Y una cosa que me dio adelantado un poco es que va a emitir un decreto para todo este tema de las escuelas particulares. Él no habla por completo de una condonación del pago, los que tenemos a nuestros hijos en escuelas particulares, chiquitas o muy grandes, sabemos que pues también los maestros tienen que cobrar. Pero sí habla de que va a haber como un exhorto ahí para que haya un tipo de descuento o un tipo de apoyo. Hay fecha tentativa para entrar a fase 3. Octavio, dijeron hoy en dos semanas. Es la previsión del subsecretario. Dijo que en dos semanas podríamos entrar. Dice Manuel Vargas, yo estuve haciendo home office 15 días y ahora el empresario de trabajo quiere que regresemos cuando las cosas están peor. ¿Qué se podría hacer? Emanuel, nosotros tenemos ahorita con nuestras chicas de redes. Octavio, ¿qué me habías preguntado? ¿A quién Puebla? O sea, el gobernador dijo que para él ya estamos en fase 3, pero recuerda que estas fases las decretan a nivel nacional. Que yo sepa, no ha habido como una división entre ciertos estados en fase 3, y ciertos estados en fase 2. Pero para el gobernador de Puebla dijo ya estamos en una fase crítica. Preguntaba, ah, ¿qué podría hacer, Emanuel? Ahorita vamos a pegarte, si no cuando termine la transmisión, un link en donde te puedes quejar sobre qué es lo que está pasando, porque sí tienes razón. A muchos los mandaron a su casa el 15 de marzo, por ejemplo, y ahora ya quieren regresar. A muchos los mandaron a su casa, ¿te acuerdas cuando decretaron lo de las dos semanas antes de las vacaciones de Semana Santa y pretenden que regresen ya el lunes o que se tomen una semana más nada más y que regresen? Pero no van a poder regresar. Acuérdate que por decreto federal solamente las actividades esenciales. Dice, nosotros ya cancelamos cirugías laparoscópicas, puras urgencias. Adrián, si nos puedes decir en qué hospital estaría mejor para que sepamos de qué se trata. Bien, les decía, ¿cuál es la situación en Puebla hoy? La verdad es que hoy lo que más ha llamado la atención es que muchísima gente salió al mercado de 5 de mayo y a la 18 a comprar pescado. Nosotros habíamos llevado en el periódico central hace una semana un reportaje de que las rentas estaban muy bajas, que estaban a menos del 70%. Así que los comerciantes pensaron que así se iba a mantener porque se supone, bueno, se supone, no solamente estamos en una crisis de salud, sino también estamos en una crisis económica y muchas veces los mariscos suelen ser caros para las personas, ¿no? Pero lamentablemente hoy, si buscan en nuestros videos, también en periódico central, van a poder ver que lamentablemente mucha gente salió hoy a comprar pescado sin protección, sin guardar la sana distancia. Los puestos están ahí, los vendedores tampoco se están protegiendo y fue algo que causó mucha alarma. La Catedral de Puebla afortunadamente se mantuvo cerrada porque mucha gente hoy visita las siete casas. Lo que sí encontramos abierto fue El Señor de las Maravillas. La verdad es que no tiene la afluencia que normalmente tiene, no solo en las festividades, sino diario. Hay muchísima gente que visita El Señor de las Maravillas. La afluencia es mucho menor, pero sí hay una afluencia importante en la iglesia que sí la abrieron. Sí había gente rezando, la pueden checar en nuestra transmisión. ¿Cuándo se vuelve a fase 3? ¿Se tiene que cerrar todo? Freddy, me parece que el gobierno ha dicho que no se espera que se cierre por completo porque hay muchas actividades económicas esenciales y para que no caigamos en una crisis más complicada. Es nada más, la fase 3 indica principalmente que ya nuestra fase de contagio horizontal es mucho más alta, es decir, que ya es mucho más el riesgo de contagiarse en la calle. Dice, ¿cómo es posible que en Wuhan, China, se haya terminado la cuarentena? Ellos la terminaron después de 76 días. Nosotros apenas vamos muy poquitos días de cuarentena. Sí, Marlene, la verdad es que lamentablemente, y a mí también me sorprendió muchísimo que la gente estuviera no solamente, no solo que la gente estuviera comprando ahí, sino que las autoridades no hicieron nada por impedir que la gente aglutinara tanto en la 18 y en el mercado. La verdad es que yo creo que, acuérdense que la fase de incubación puede ser hasta de 14 días de la enfermedad, entonces tal vez en una semana podamos tener un brote importante si es que ahí se dio un contagio masivo. Bueno, les decía que tenemos que estar muy pendientes el domingo al mediodía porque el gobierno del estado va a dar a conocer una serie de medidas que van a aplicar en el estado de apoyo, unas medidas económicas para empresarios y microempresarios y para apoyar a la gente que está teniendo que cerrar sus negocios por el tema del coronavirus. Se los vamos a dar aquí a conocer. Ahora, ¿dónde han fallecido más los poblanos? Les decía que la cifra oficial hasta hoy en la mañana es 23 poblanos que han perdido la vida por coronavirus. El hospital Cholula presenta 5 fallecimientos. Es un tema también para que no estigmaticemos con que ahí se les está muriendo la gente, sino más bien es que es el primer hospital COVID, acuérdense, el que se habilitó. La mayoría de los pacientes están yendo para allá. Los estatales, acuérdense que hay hospitales estatales y federales. El segundo lugar con más muertes es el hospital universitario que tuvo 5 fallecimientos. Después el IMSS con otros 5. Y tienen dos el ISTE, uno el Hospital General del Sur, otro el Hospital General del Norte, otro el Hospital General de Tlóquitepec y uno el Hospital General de Tehuacán. Son 23. A ver, déjenme ir contestando para que no se me junten al final. Obligarán a cerrar cuando regresan a clases. No quiero... Hasta el momento la información oficial es que la suspensión de clases se mantiene hasta el 31... hasta el 30 de abril. Pero podría haber una extensión del plazo, por supuesto. Cuando lleguemos a frase 3 a principios de mayo, creen que haya toque de queda. Ahora, pues no lo han descartado. No han dicho que necesariamente vaya a haber, pero no lo han descartado. En Puebla lo trataron de hacer en Tulcingo, el Valle. Y el gobierno... ...porque solamente, decía el gobernador del estado, solamente el gobierno federal puede decretar algo así como el toque de queda. Sony... Pues mira, se supone que si hay sanciones a las empresas no esenciales que nos cierren. Pero nosotros no hemos visto que estén, digamos, en un tema de inspección. No sé si en fase 3 ya vaya a haber un tema más obligado de que tienen que cerrar. O sea, hay establecimientos que pues no pueden estar abiertos. A ver si tú me puedes decir... O ustedes pueden dar algunos ejemplos. Es real que la Margarita del piso 3 y 4 serán solo para COVID. Ayer sacamos una nota con fuentes allá dentro del Hospital de la Margarita. El piso 2 es solo para COVID. Ya abrieron el piso 3 solo para COVID. Y están esperando que el hospital por completo se traslade a atender a estos pacientes porque sí está muy mal la situación. Hoy llevamos otro reportaje, que lo pueden revisar también en nuestra página, de que además están atendiendo una bebita de 4 meses. Y que, pues, como en todo el país, el personal y los insumos son innecesarios. Los mercados... Guadalupe se supone que no tendrían que cerrar porque todos los establecimientos que vendan alimentos tienen que estar abiertos para garantizar que no haya escasez y que la gente que está confinada en su casa tenga que comer. Habían pedido para los mercados que los tenían que lavar todos los días, que tenían que usar cubrebocas los vendedores, que quienes reciben el dinero tienen que usar guantes. Pidieron también... Esto es en Puebla. Pidieron también que guardar a la sana distancia. La verdad es que nosotros no vemos que, pues, mucha gente lo esté haciendo. Luego, les decía, las iglesias estaban cerradas hoy. Ahora, en cuanto a hospitalizados, ¿cuánta gente está en qué hospitales? Son varios hospitales los que tienen coronavirus, pero nosotros... Yo les preparé un top 5, digamos, de los hospitales que más tienen a enfermos por coronavirus. El que más recibe es el Hospital Cholula tiene hasta ahora 23 personas hospitalizadas por coronavirus. En Puebla hay 62 hospitalizados. De los 209 positivos, 62 están hospitalizados y los demás están en sus casas. Que después vamos a empezar a darles información sobre qué hacer si alguien de tu casa está infectado y cómo lo tienes que tratar. Ahora, entonces, en primer lugar, les decía, es el Hospital Cholula, que tiene 23 personas infectadas. Luego sigue el Hospital Ángeles, que tiene 8 personas infectadas. Luego... Ah, no, perdónenme, perdón. Sigue el Hospital Universitario con 9. Le gana por una. Después sigue el Hospital Ángeles, que tiene 8 personas infectadas. Y luego sigue la Beneficencia Española con 5 personas infectadas. Y de ahí vienen otros. Otro que tiene... El Hospital Puebla me estuvieron preguntando en la última transmisión que si teníamos muchos... Si había muchas personas infectadas en el Puebla, solamente hay una registrada oficialmente. Dice, deberían llevar seguimiento de las muertes por diuronía típica. Fíjate que ayer, Adán, con tanta polémica ha causado el tema de la neumonía típica, que ayer decía el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que iban a empezar a también meter en la estadística a los enfermos por influenza y por otras enfermedades respiratorias. Pero vamos a ver cómo va a funcionar ese registro. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, en Periódico Central ayer nos pusimos a investigar, además del protocolo de las personas que mueren por coronavirus, que es muy específico. Hay un protocolo de que se tiene que incinerar y enterrar las cenizas, o perdón, resguardar las cenizas en un máximo de 12 horas después del fallecimiento, por ejemplo. Investigamos más o menos porque nos decían que varias funerarias ya están incluso hablando las casas a ofrecer los servicios funerarios, ¿no? Lamentablemente, pues, acusaban que sin ningún tipo de tacto están haciendo ya este tema de venta telefónica. En Valle de Los Ángeles están cobrando 30 mil pesos. Hablamos y preguntamos específicamente por casos de coronavirus. En la funeraria CIS cuesta 9 mil 400 pesos sin funeral, o sea, sin velación, perdón, sin velación. Y en Cristo Rey, 18 mil pesos. Nos restringen la asistencia a los velatorios a 20 personas y es un tema muy rápido. ¿Cuáles son las características para hacer un caso sospechoso? Mira, Oishi Gonsu. Yo te recomendaría que entres a la página de Periódico Central. Ahí vas a ver un banner con un número telefónico, que es un WhatsApp. Ahí puedes hablar. Y, perdón, a través de mensajes de texto puedes contestar una encuesta para ver si tienes los síntomas, para que yo no soy doctora, te puedo decir los síntomas que ha presentado la Organización Mundial de la Salud. Pero qué mejor que no pierdes nada, hagas la encuesta. Y ellos te ponen en semáforo verde, amarillo o rojo. Y si estás en semáforo rojo, ya te busca un doctor para que puedan hacer una videollamada, una llamada telefónica y después ya viene el diagnóstico. En la central que no se protege, también sí tienes razón, Guadalupe. La verdad es que hemos ido a varios mercados y no son muchos los que tienen las medidas de protección, ¿no? Vivo enfrente y se comentan más muertes de las que se registran. Estarán falseando información al gobierno. Pues mira, fíjate que nosotros también entrevistamos hoy sin dar su identidad a una enfermera del hospital, a Margarita. La pueden ver en la entrevista en Periódico Central. Y pues ella refiere que diario se les muere al menos una persona, y que están entrando muchísimas personas con síntomas que son como muy parecidos a los del coronavirus porque como te comento pues no están haciendo todas las pruebas, ¿no? Ahora algo bien importante que va a la par de esta emergencia por sanitaria es la emergencia de los empleos que se han perdido. Ayer nosotros publicamos la encuesta que da a conocer o perdón, las cifras que da a conocer las que tiene el trabajo y previsión social a nivel federal. La verdad es que son muy alarmantes y no las están tomando mucho en cuenta porque estamos más metidos en el tema de la infección. Uno es que se han perdido del 13 de marzo al 6 de abril, del 13 de marzo al 6 de abril, casi solamente un mes, 12,026 empleos en Puebla. Hablo de los empleos formales porque estos son los que tienen registrado el IMSS en su plataforma. 12,026 empleos formales se han perdido. Han despedido a 12,000 poblanos durante este periodo por la contingencia del coronavirus y son más que todos los empleos generados en el 2009. En el 2009 Puebla generó 9,203 empleos formales. Entonces, ya incluso rebasamos la cifra de empleos generados y vamos como para atrás en la generación de empleos. A ver, vamos a ver. Dice, debería haber, ah, sí, en la central, las disposiciones para atender una contingencia sanitaria por medio de una cuarentena es clara porque hay muchísima gente en las calles y más aún de la tercera edad. Rubén, pues parece que no estamos entendiendo la magnitud. Hay varias posturas al respecto. Algunos dicen que es importante, pues más bien que hay mucha gente que de plan no se puede quedar en su casa y otros pues que aún teniendo la posibilidad de quedarnos en casa salen, ¿no? Vamos a ver qué pasará. Por ejemplo, mi hermana está embarazada y está afiliada al IMSS por falta del hospital San Alejandro, pues le tocaría ir a la Margarita, pero ahora ¿a dónde enviar? La enviarían a dar a luz. ¿Tendrán algún hospital especial para otros enfermeros o padecimientos? ¿Tendrán algún acuerdo con otros hospitales? Mira, este, Puka, yo te recomendaría que, bueno, vamos a revisar nosotros en Periódico Central qué es lo que está pasando con las embarazadas que van a dar a luz en un hospital. Al momento no hay información de que ya las hayan, digamos, movido de la Margarita hacia otro. Entendemos que están atendiendo partos y que los están atendiendo en una zona aislada, obviamente, del tema del coronavirus. La Margarita de por sí tenía subrogados algunos servicios a otros hospitales. Tal vez se haga esta subrogación, pero todavía no la dan a conocer. Yo diría que entre más se acerquen a la fecha, ustedes pudieran investigar qué es lo que va a pasar para que tengan más certeza de a dónde tendrán que llevar a tu hermana en caso de que empiece con labor de parto. Mi hermano tiene un sagrado interno, lo interraron a la Margarita el martes, lo obligaron a firmar suelta voluntaria y no le dieron atención. Sigue con su sangrado, Suri. Pues sí, lamentablemente es que hay algunos casos así. Si quieres escribirnos en mensaje directo a las redes sociales de Periódico Central, te podemos ayudar para llevar tu caso. Sí, Eli, los síntomas los han repetido muchas veces, pero pues está bien. Hay una, nos decían, para tener un diagnóstico a veces, pues uno puede decir, ay no, puede ser coronavirus porque me siento así y han dicho que fiebre y han dicho que esto y que el otro, pero qué mejor que ustedes pueden entrar y hacer mejor. La encuesta no cuesta, la encuesta no cuesta nada y les va a dar una mejor idea de si pueden estar enfermos o no. para las personas que vivimos en donde hay un ciber y tiendita también cierran. Las tiendas no están obligadas a cerrar, son esenciales, digamos. La gente no entiende, no, parece ser que la gente no entiende. Ya les contestaba yo lo de la Margarita, ya les conté. o de mañana viernes vamos a estar reportando cómo se llevan, se lleva a cabo el viernes santo porque se supone que mañana son las procesiones y están canceladas por la propia arquidiócesis de Puebla, así que no puede haber este tipo de eventos. Si ustedes se enteran de alguno, pues nos podrían mandar un video o fotos para ver qué es lo que está pasando con la gente, como hoy sucedió con el tema del pescado. ¿Qué información hay en el Hospital San José? Tengo estudios de laboratorio y la consulta este mes, llame al hospital y la asistente médica comentó que no reagendarán citas por inasistencia, por la contingencia se perdería la cita médica, Liz. Pues tienes razón, ahorita todavía no están reagendando esas citas. Entonces, tendrías que ir con la protección que tú pudieras tener, un cubrebocas, llevar el gel antibacterial, porque si no, pues sí, tienes razón, no sé si, la verdad es que tendríamos nosotros que revisar para poder ayudarte a ver si se pierde la cita por completo o después, qué puedes hacer. Me siguen preguntando en cuánto tiempo vamos a estar en la fase 3. Hoy dice Hugo López-Gatell que nos tenemos que preparar porque él prevé que en unas dos semanas entremos a fase 3 por el nivel de contagio. Les comentaba que la mayoría de las personas han fallecido por hipertensión, obesidad, porque tienen estos padecimientos previos y en el estado, hoy decía, por ejemplo, el subsecretario de salud que muchas personas han fallecido porque llegan tarde a atenderse, han llegado con una enfermedad avanzada hasta de 11 días. Todos los días informa. Una pregunta, Teciutlán, dice que hay dos casos y luego desmienten, solo causan pánico. Teciutlán, Teciutlán, déjame checar. Ahorita te checo en el reporte de salud cuántos casos hay en Teciutlán, pero si no, ahorita te pongo el link, ahorita que termina la transmisión, te pongo el link y te digo, el gobierno del estado está informando todos los días cuántos casos hay en cada municipio, entonces no hay manera de que mientan o no mientan. Bueno, de que primero digan que sí, después que no. Yo te recomendaría que sigas la información oficial para que veas cuántas personas están infectadas en este municipio. Les comentaba lo de las funerarias, el mercado, las iglesias. Algo muy importante que nos están preguntando en la página es que él les decía que el domingo a mediodía el gobernador va a anunciar las medidas estas de apoyo a los empresarios. Entre ellas, o dijo más bien ayer, a ver si mañana lo amplía y se los podemos informar en Periódico Central, es que va a sacar un decreto con respecto a las escuelas privadas. No dijo en qué va a consistir, o sea, no dio como que una pista en qué pudiera consistir. Entiendo que no es el condonamiento total, la condonación, perdón, total de la colegiatura, pero sí tal vez pida un descuento para los estudiantes y hay que ver también qué apoyos les van a dar a las escuelas. Y es una postura que ha causado bastante polémica a algunos padres de familia y yo ahora sí he visto que la mayoría de los comentarios es que pues tenemos que seguir pagando la colegiatura porque es la única manera de que las escuelas le sigan pagando a los maestros y que además muchos están recibiendo clases a distancia. Dice, debería checar el hospital de La Margarita, por favor, no tienen las medidas necesarias, falta más apoyo. Beatriz, esto que nos dices del hospital de La Margarita no es nada más de hoy, tienes toda la razón. Nosotros hoy llevamos la fotografía de cuál es el kit que les están entregando a las enfermeras y doctores del hospital de La Margarita, lo puedes ver en Periódico Central. La verdad es de mucha pena, pero además, Beatriz, el hospital de La Margarita está rebasado desde mucho antes. Acuérdate que en el sismo del 2017, 19 de septiembre, desde ahí que se cayó San Alejandro y no han podido recuperar, no han hecho ni un solo edificio, dijeron que iban a ser un hospital a un lado del hospital de La Margarita, tampoco lo han hecho y ahora resulta que nos agarran en la contingencia sin San Alejandro y sin nada que sustituyera a San Alejandro. Sí, me acuérdense que se quedó sin construir. Por favor, el gobernador y la presidenta tienen que actuar ya. Acuérdate que el hospital La Margarita Beatriz es un hospital federal, entonces le toca a la federación. Vino Robledo, que es el director del IMSS a nivel federal, vino ya hace como mes y medio a decir que ya iban a ser el hospital, que iban a pliar las camas, más que todo y lo único que pasó fue que hasta donde yo me quedé habían entregado ocho camas nuevas al hospital La Margarita en el piso dos y son obviamente veterans insuficientes. Dice, hay mucha razón de ser con los casos sospechosos, hay personas que han contagiado presentan síntomas de fiebre y dolor, dolor de cabeza y dormir y estas no van a las clínicas ni a los hospitales ya que tienen que internar y hacerles pruebas. Desafortunadamente siguen en la calle y sus familias siguen trabajando. Así es, en Puebla tenemos 409 sospechosos y a nivel nacional tenemos 10,105 sospechosos. Karina, lamentablemente quisiéramos poder darte las colonias pero no dan ese detalle. Las autoridades no dan el detalle de qué colonias son las personas infectadas, solamente dicen de qué municipios son. Nosotros vamos a subir en unos momentos el detalle de... Bueno, tenemos ya el detalle de los municipios en la página para que lo puedas checar y el detalle de los hospitales. En estos días y nos saldremos. Dulce, no han descartado las autoridades toque de queda en fases más adelantadas pero tampoco han dicho que será inminente el toque de queda porque digamos que es un poco... No le quiero decir extremo porque va a depender de la situación pero ya es algo a lo que recurren como en última instancia el toque de queda. Bien, para terminar esa transmisión y para la gente que se conectó más tarde les voy a repetir nada más las cifras oficiales de casos en Puebla. Son 209 personas que han dado positivo a coronavirus, son 25 personas más que ayer. Les decía que la tendencia últimamente es que estamos subiendo de como de 20 en 20 los casos en el estado de Puebla. Los muertos son 23, son 7 decesos más que el día de ayer. Los sospechosos son 409, esos sí crecieron casi 100 casos de sospechosos más y los negativos han sido 517. Ah, y algo que se me estaba olvidando decirles es que muchos gobiernos están implementando los túneles sanitizantes. Ya el gobierno federal dijo que esos túneles no sirven y que incluso podrían propagar o aumentar la propagación del virus. En el gobierno de Puebla pues habían anunciado que eran 5 vamos a ver si los van a mantener o los van a quitar. ¿Sabes si es cierto? Han lo del otro toque de queda que ya tengo más preguntas pendientes. Entonces, bien, vamos a terminar nuestra transmisión. Recuerden, estamos transmitiendo en periódico central todos los días de lunes a domingo. Lo vamos a hacer ahora 8 y media de la noche. Aquí seguramente aquí en la transmisión les está saliendo si quieren recibir una alerta cuando nosotros hagamos una transmisión. ahí le pueden poner para que periódico central el Facebook les recuerda que quieren recibir una alerta para conectarse. Nosotros les damos un panorama nacional pero nos enfocamos sobre todo en el tema del coronavirus en el estado de Puebla. Lo estamos haciendo todo el equipo de reporteros y toda la gente que trabajamos en periódico central pero además pongan mucha atención en nuestro Facebook porque estamos realizando en el Facebook de periódico central de la revista rayas y de página negra estamos realizando transmisiones diarias no solamente del tema de todo lo que sucede en el estado. Esta del coronavirus la vamos a hacer se los comenté en un principio de lunes a domingo 8 y media de la noche. Otros países las medidas han realizado si han funcionado contra las cifras. Tenemos una nota ahí de cómo ha crecido la curva te la vamos a pegar para que ustedes puedan ver. Perfecto pues esto es todo les agradezco mucho que se hayan conectado soy Virida Nozano directora de periódico central vamos a regresar mañana a las 8 y media de la noche para que estén pendientes y durante todo el día les vamos a llevar las noticias sobre cómo se lleva a cabo el tema de la procesión si respetan o no respetan que se haya cancelado ya la procesión y pues tenemos mucha información que compartirles sobre lo que está sucediendo en el coronavirus a las 9 de la mañana 9 y media de la mañana hay rueda de prensa en el gobierno del estado y nosotros también les transmitimos a rueda de prensa y les damos la información al terminar les agradezco mucho que se hayan conectado si no compartieron compartan denle like a nuestra página y están recibiendo nuestra información gracias gracias